De lo revuelvo, ¿qué opinas CJ? ¿Vale la pena o no vale la pena las salas VIP? Tanto de Cinépolis, tanto de Cinemex. Claro, y de todas las salas en general, bueno, mira, las salas VIP, según como dicen, es, ¿cómo se llama? Es para ir a ver una película y pasar buenos momentos, buenos ratos, y más, más cómodo que las salas normales. Aquí voy con más cómodos, porque, este, yo no tuve la oportunidad de ir, ya algún día habrá. Claro. Pero, por lo que me han dicho, es que pides, tienen una barra de menú, tienen un restaurante, y le dicen al mesero, no, pues voy a ver tal película, tal sala, estoy en tal asiento, pides lo que quieres comer, paga tu comida. Exacto. Y durante la película, o antes de la película, este, el mesero ya te lleva tu, ¿cómo se llama? Sí, tu comida, tus platillos. Y también, este, pues, tienen su propio escritorio, una pequeña la parita para iluminar, y los asientos, digamos, que son más cómodos, son como... Son reposetes, son reposetes. Ajá, sí, sí. Claro, entonces, yo digo que esa es la comparativa de la sala de VIP y a eso, y también... ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, pues, también, algo que se me olvidó mencionar, es que dicen que la pantalla es mucho más grande. No, es la misma, güey. Sí. Es la misma pantalla, güey. Ah, bueno. Ni a nada. Tú, como tú ya fuiste, ¿no? Sí, bueno, yo solía ir cada martes. Ajá. O ese show, porque llegas a la sala, y varias veces me pasó a mí, güey, que llego estresado, llego cansado, y que hago me jeteo, me jeteo, y ya siento que no valdría la pena, pero si vas con toda la actitud, no, pues, quiero ver esa película, este, voy por todo, vale la pena. También, las desventajas que le veo es que, obviamente, es más caro, este, los alimentos. Puede ser doble, ¿no? No el doble, pero sí un poco más, pero también, este, se tardan un chingo los meseros, güey, en llevarla. ¿En serio? En llevar la comida. Ya vas como a la mitad de película y todavía no te llega tu comida. En algunos casos, no digo que en todos. Claro. Pero sí es un chingo de tiempo, güey. Claro. Sí, pues, igual, este, como tú ya comentaste ahorita, nos compartiste de que. Sí, sí, sí. La pantalla es la misma, el sonido es igual. Sí, sí, claro. Entonces, lo único que cambia es la comodidad. Sí, la comodidad. O sea, hablando entre las marcas de Cinépolis y Cinemex, siento que Cinemex tiene mejores asientos que Cinépolis, están como más acolchonaditos, que no sé qué, pero sin duda comida y eso prefiero Cinépolis y prefiero estar un poco menos a gusto y disfrutar de la comida, ¿no? Claro. Y bueno, Cinéfilos, este, también, este, hay que recordarle que uno va al cine a disfrutar la película. Porque muchos, ahí de los anécdotas que nos mandaron un buen a todos, gracias a ustedes, que nos estuvieran mandando por las redes sociales, lo repito, Facebook, Instagram, Spotify, iVoox y TikTok. Ahí nos estuvieron escribiendo algunos que, pues, realmente la gente se queda dormida en la margen de VIP. Sí, sí, sí. Por la comodidad que una normal, que también te quedan dormidos. Aparte, güey, está el aire acondicionado y entonces pides tu cobijita, güey, y estás lleno de gustito y ya te quedas bien jetón, güey. Sí, pues, uno va al cine a ver la película, pero sí también, si una persona va a ir a dormir, pues, está bien, tiene todos sus derechos. Claro. Pero también hay que, como, digamos, respetar hacia a los demás que están viendo las películas. Porque hay algunos que roncan, más fuertes que otros. Ah, sí, culero, güey. Pero bueno, entonces, digamos que para cerrar con brote de hoy este tema, este, yo diría que vale la pena ir a la sala de VIP, es una experiencia inolvidable. Sí, otra experiencia, más bien, ¿no? Claro, fuera de lo habitual. Sí, fuera de lo tradicional, más bien. Ah, sí, es, perdón. Entonces, pues, sí, sí vale la pena. Vale la pena. Sí. Sí. ¿Lo que dice Julián? No, claramente vale la pena, depende con el sentido que quieras ir, ¿no? Claro. Pero ustedes déjenos en los comentarios qué les parece, vale la pena o no vale la pena las entradas de cine VIP. Así es, por favor, coméntenos y los leemos.